Yo no entiendo cómo pudiste dormir tranquilo. Qué falta de conciencia. ¿Qué pasó? ¿Yo qué hice? ¿Cómo yo qué hice? Hay que tener un corazón muy duro para mandar a alguien en semejante estado de fragilidad a dormir a la sala. Ah, no, pero es que ayer era noche de sexo, Joao. Era, ¿no? ¿Por qué? Primero la solidaridad. No, a ver, un momentito, Joao. Era ridículo que se lo metieran en la mitad de la cama simplemente porque se siente desamparado hace un tipo de casi 50 años. ¿Está llorando? Es tu culpa. Es tu culpa. ¿Qué es eso? ¿Qué fue? Yo vi... ¿ves esas medias? Yo ayer las dejé ahí y hoy siguen ahí. Yo creo que está delirando. Hay que llamar a un psiquiatra ya. No, 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 ya la entendí. ¿Estás sufriendo el síndrome de las cosas no se recogen solas? No. Es parecido como la cama no se tiende ella misma, ¿no? O los platos no se lavan solos. A mí me pasó cuando me fui de la casa de mi mamá. Jovi, ¿esto me está pasando? Por haberme separado de Juli. Ay. Ay, no, yo empiezo y no paro. Ya. Ay, María. Ay, ya. 오래... William, creo que lo mejor es que no vaya hoy. Todavía no estoy lista para separar a la esposa de la amarañera, así que nada, te deseo un muy buen primer día. Maestro, buenos días Nos llamó su manager a decirnos que no va a venir Como hacen todos los otros el primer día Pero fresco, solo es por hoy Después ni se aparece Yo sé que a usted no le importa por su experiencia De pronto le parece hasta infantil, ¿cierto? Sí, sí, sí Pero nos dijo también unían al tema de su dieta Quiero que sepa que lo vamos a cuidar Lo vamos a cuidar Me da pena con usted Tanta grasa, carbohidrato, azúcar Qué pena Me tomé el atrevimiento y le traje su avena Lo quiero ver contento, Maestro Contento, feliz Vamos con toda, ¿ok? Vamos con toda Vaya, hay más avena Permiso Ha llegado el momento de hacernos cargo de nuestro propio destino Escuchadme, gente de las tierras húmedas El mal ha llegado a tocar nuestra puerta Y amenaza el futuro de ciudadanos aún por nacer Debemos llenarnos de valor Y afrontar la borrasca Aunque eso implique llenar los campos con nuestra propia sangre Por la dignidad Corta, 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 corta Corta, corta A ver, Maestro Lo mejor que le he visto Digo lo mejor Sí Pero Nos llegó un correo de arriba Entonces, ¿qué quieren? Que el mago no alcance a dar el discurso No Ya tenemos esta toma Usted tranquilo ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos? Que al mago le caiga un rayo de la fuerza oscura ¡PRA! Antes de que alcance a animar a la gente Y queda paralizado ¿Cómo? 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 Sí, yo sé que es un poco repentino Y que se sale un poquito lo que tenía, pero Pero es que es todo lo que... Maestro Porfa Con todo el respeto, Maestro ¿Qué tenemos para inspirarnos? Como reciente que lo haya dejado pronto un poquito paralizado Bueno, pues Me peleé con mi mujer y ahora estoy arrumado en el sofá de la casa de... Perdón, perdón Se me fue Respeto con el actor, por favor Eso, un divorcio es perfecto Sí Es que yo no estoy divorciando Por ejemplo, mis primeros tres divorcios a mí me dejaron como... Como va a quedar el mago de los bosques Fue algo como muy... Como eso, más o menos, ¿sí? Lo vemos Porfa, maestro, lo vemos Respeto Más mago Más congelado Menos mago, menos mago, menos mago Ahí está Ahí está Le siento lo arrumado Eso es Vamos Vamos, equipo ¿Preparados? Rueda de sonido Situación Acción Ha llegado el momento de hacernos cargo de nuestro propio destino Eso es un divorcio Chévere, chévere Es otra cosa Es otra cosa William ¿Estás bien? Sí, sí, bueno Un poco dolor en la espalda y ya Bueno, lo siento mucho Bueno, tal vez hacer de un mago congelado equivalga a ponerse hielo, ¿no? Quería advertirte una cosita Lo que pasa es que los muchachos se querían subir el ánimo, entonces... ¡William! 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 Ay, gordo, queremos que sepas que así este down, que te sientas mal, siempre vas a poder contar con nosotros Esta noche tenemos una reunión los actores en un bar y obviamente haces parte del grupo Muchas gracias, yo les aviso ¡Ey, tres hurras por William! ¡Hurra! 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 ¡Abrazo colectivo! ¡Abrazo! Que conté que yo voté en contra del abrazo colectivo ¡Abrazo colectivo! ¿Yo hago qué estás haciendo? Cogiéndole la ropa a Will antes de salir Pero no le recojas el desorden que lo haga él Ay, no, mi amor, pobrecito, él ahora no tiene cabeza ni fuerzas para eso Ah, no, pero si ha tenido fuerzas para quedarse hasta las tres de la mañana viendo televentas y porno y para madrugar a ser de mago Mira, hasta le encontré espacio a su cuadro Ah, qué imagen tan linda, ¿no? Como, como onírica Y ya lo oí tan tierno como soñando con su yogurcito Yo te voy a contar una cosa William es mi mejor amigo y lo que quieras, pero A mí siempre me ha parecido rara esa relación que él tiene con su primer trabajo ¿Será? Total Además, ese yogur estaba inmundo, sabía puro queso ranza Ahí llegó Hola, hola ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien ¿Ustedes qué? Qué guapos, ¿tienen fiesta o qué? Estamos de aniversario y vamos a ir a comer ¿Quieres venir? Sí Ah, no, no No, 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 no No, yo estoy como cansado ¿Seguro? Sí No, a dormir Bueno Vamos, amor Vamos Eh, te dejé comida en la nevera, cualquier cosa, la metes al horno, me llaman, lo que necesites ¿Sí? Chao Vamos Pasa la bombi Ya te alcanzo Dale Huevón ¿Eh? Le toca irse esta noche ¿Por? Es que hace una semana que yo a hoy yo no... ¿En serio? Cada cuánto lo hacen como lo hacen ¿Y usted qué le importa? El tema es que estoy acumulado 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 yo que estuve casado, eso sí es saber de acumulación Ay, yo no necesito mucho para volver a quedar en ceros, pero le toca buscar plan y nos llegue antes de la una porque nos encuentra ahí Sí Vale ¿Y para dónde me voy? No, pues... ¿A la calle? No, no ¿O se va a quedar aquí llorando toda la vida? ¿No fue para eso que se separó? Salga, reinvéntese, nené, petízquese, que le pasen cosas Bueno, cuídese, nos vemos Andy Andy, y no sé, ¿será que me puedo poner algo como de Joao para salir, para verme? ¿De Joao? ¿Usted cree que cabe en la ropa de Joao? Al fondo del clóset de una ropa mía de cuando yo no montaba en bicicleta, esa tal vez le sirva ¿Qué? ¡Gordo! ¡Voy! Bueno, ¿y qué? ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien o me veo gordo? No, hermano, voluptuoso, pero aguanta Aguantamos, amigo, aguantamos, gracias Ahora hay que tener buena actitud, como dice Andy, y salir a que le pasen a uno cosas ¿Me puede dejar el televisor prendido? Hay un canal que después de las once ponen películas medio eróticas No, usted no tiene edad para ver ese tipo de películas Pues usted tampoco ¿Qué? Me voy Venga, hermano, usted va y prende la televisión, eso, mejor no, camine Caballero ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué se le ofrece? Bueno, es que quedé de verme con unos amigos del trabajo y pues no los veo por ningún lado, no sé si hay otro salón, otro ambiente Bueno, aquí la gente empieza a llegar más o menos por ahí en... ¿qué? ¿Una hora? ¿O sea que ahora se rumbea más tarde o qué? Bueno, parece, parece, pero igual si quiere se puede quedar aquí en la barra, yo lo atiendo rápido Bien, bien, bien Un juego exquisito Solo uno Indicación médica Pues hombre, a mi papá le pasa exactamente lo mismo, ¿sabe? Bien, 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 sobrecino todo bien, sobrecino yo te quiero, jako a fin o a fin o a ven Porcino todo bien, viene Como antes Dime qué serás, dile que no puedes olvidarme Hay una verdad, explícale que no hay mejor amante Dime qué serás, vigile la verdad Vete para acá Pues eso es, si no es lo mismo De que te falta mi calor De que te quede el amor Un secreto entre tú y yo Caballero, buenas noches Acompáñame allí que lo necesita el patrón ¿Quién? El patrón ¿Por qué? Hola, hola, ¿qué tal? Ah, ¿qué más, hermano? ¿Bien? Bueno Mucho gusto, Arsenio Mucho gusto, William Ah, el primo se llama William No, no El primo de la telenovela tiene otro nombre Yo me llamo William, el actor Ah, en fin, primo Muy orgulloso de que esté aquí en la casa Vea, primo, tomémonos un trago de estos Esto es lo más caro que hay acá en la casa Este solo lo tomo yo Ah, pero no Pero yo realmente no puedo tomar trago por una condición No me vaya a despreciar, primo Yo me estoy portando bien Sí, sí Salud Y me gusta pasarlo con guaro Con guaro, oiga Lo que pasa es que yo no mezclo tragos porque se me cruzan los cables Tranquilo, primo, que usted está en su casa Aquí no le va a pasar nada Primo, estos son los mejores tragos que tenemos acá Sírvase, que está en su casa Primo, ese papelazo que usted se hizo en pala y cocaína Primo, eso era pura realidad Yo lo miraba y pensaba Este es más malo que yo Qué gracia Pero no sea tímido, primo No sea tímido que yo lo que estoy es elogiándolo por su trabajo Además, usted y yo somos colegas Bueno, yo ya me estoy poniendo medio nervioso Ya la combinación de trago me está causando ahí Tranquilo, nada de nervios Aquí donde usted bebe este par con esas caras de huevas Estamos más bien cuidados que cualquiera Con decirle que si aquí se quisieran meter los mexicanos La tendrían pero bien difícil Ah, no, ya, quede tranquilo Primo, ¿sabe quién se muere por usted? Mi mujer Bueno, con todo respeto yo Deberíamos irnos ya para la casa Para que la conozca Se muere No, no, pero es que no vamos a poder Porque es que yo me quedé de encontrar aquí Con unos compañeros de trabajo Y de aquí nos vamos a ir a otro lugar Porque vamos a festejar Ahí están Hola, chicos Ahí nos llegan ¿Qué más? Bueno, Anselmo, muchas gracias Señores, amigos, muy buenas noches Mi nombre es Arsenio Amigo personal acá del Primo Estaba conversando con el hombre Y él me dice que por qué no los invito a mi casa A seguir la rumba allá Yo les aseguro Que allá hay más juguetes que acá Y todo corre por cuenta mía Ahí está ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿De una? ¿De eso, jueguita? Y nos vamos juntos que en mi camioneta cabemos Bueno, bienvenidos Arriba ese ánimo Que llegue con el primo Bueno, papito Ya sabes Póngame el bar A funcionar Préndame la música Y pongamos la comida También no tomo todo Pido exijos y medida Lo que me anime Que la cinta tú me citas Seamos prudentes Vamos a portarnos bien Esto en cualquier momento Se vuelve una situación de alto riesgo No quiero que tomen fotos, videos No se vayan a conectar en vivo con nadie ¿Me entendieron? Sí, sí Ok Y lo más importante No vayan a mezclar trago ¡Declaro oficialmente inaugurada la rumba! ¡No, papá! ¡Sigue, sigue, sigue, no! ¿Qué? No ¡Bájame que me han ido a las alturas! No Vamos a despertar a William Vamos a despertar a William William no está ¿Cómo? ¿Y dónde está? Yo le dije que se fuera William ¿Nos íbamos a portar bien? Sí. ¿Y qué pasa? No sé. No sé. Vamos a hacer una grabación. Esa directa por internet. No, no, no. Creo que es mejor nada. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El mundo se entera que la estamos pasando aquí. Estás marcando. No, no, no. 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 Hello, stranger. ¿Quién eres? Qué pena, es que a William se le marcó y me dejó acá. ¿Él está bien? No sé. Yo creo que es mejor que tú saques tus propias conclusiones. Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo. Este es el verdadero himno de este país. No, no sé. ¿Y qué opinamos? No, ve, ve. Yo soy Andrés, el mejor amigo de William. Dame una pregunta. ¿El mezclo trago? Sí, él está tomando whisky con aguardiente. Hay que ir por él. ¿Sí? No, eso es como mojar a un gremlin. Vamos. ¿Dónde están? Mándame location. Whisky y aguardiente. Muy mal. No se vuelve una loca. Vamos. No se vuelve una loca. No se vuelve una loca. Muy lejos, muy lejos, sin rumbo, pero un poquito, un poquito, buscan un lugar del mundo sin ocio, a vivirla, no, 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 no. Yo no lo amo, maestro. Maestro. A ver, a ver, a ver, mis amores, a ver, a ver, díganme dónde viven, a ver si los puedo dejar sanos y salvos, por favor, sí. Yo. Pero salvos, porque sanos no creen. La canción que ustedes, ¿cómo dice el corito, cómo lo cantan ustedes? La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza. Ay, no, yo la canté toda la vida, la herida que siempre llevo en la nalga, lo juro, lo juro, no estoy molestando, no estoy molestando. La herida que siempre llevo en la nalga, no cicatriza. Inevitable, me manda la pena. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! William. William. ¿Qué fue todo eso que pasó anoche? No sé, hermano, primero hay que procesarlo para entenderlo. Hermano, no podemos seguir así. Ya sé. El mundo es un lugar muy salvaje y nosotros no estamos preparados para enfrentarlo. Y si no nos ponemos las pilas, no vamos a sobrevivir. Hola, Gladysita. Hola, William. Buenos días. ¿Está Juli? Sí, señor, se está. ¿Y está con alguien? Sí, señor, está acompañada. Ok. Eh... Bueno. Gracias. Hola, hola. Estoy ocupada, William. No me importa, yo necesito hablar contigo un momento. Ahora, Cristina. Hola. ¿Tú me regalas un momento a solas con mi mujer? No. No, sí. Sí, 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 es importante. Bueno, si no lo haces, voy a decirle absolutamente a todos los medios de comunicación cuántos años tienes. Ay, William, ¿qué piensas, que soy muy vieja? Porque podríamos apostar a ver quién es mucho más vital, si tú o yo. No, tampoco eso es necesario. O quién luce mejor en pelota. Ah, no. Ahí sí lo cagas. A ver, ya, ok, ya entendí el mensaje, ok. Listo. Ofrezco mis disculpas. No, no hay problema, por mí no lo hay. Bueno. Au. 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 Ay, sí. Au. No quiero volver a escuchar algo como eso. Ok. O si no te casco, culi cagao. Ok, 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 ok. Me encanta verte. Ay, lo mismo digo yo. Gracias. Au. A ti. Au. 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 ¿Se puede saber qué fue eso? Pues sí, esa vieja hijuemadre me apretó la mano, ¿no viste? Estoy hablando de qué haces aquí. ¿Qué haces aquí? Bueno, ya. Bueno. Va. Vengo a decirte que soy un inmaduro, intenso, egocéntrico, me equivoco, siempre meto las patas, digo cosas que no son, pienso cosas que no son, y me gustaría de corazón. Pues que olvidáramos todas estas bobadas. No. Entonces. Tus palabras me pusieron a pensar. ¿Cuáles palabras? Yo a veces ni me acuerdo qué es lo que digo. No, yo sí me acuerdo, muy bien. Y me quedaron taladrando y tienes toda la razón. Yo jamás tengo la razón. Nuestra relación está sumergida en la inercia, en la desesperación, frustrados. Pero. Es una excelente oportunidad para ver qué hacemos con nuestros caminos, para ver si encontramos cosas mejores para nuestras vidas. ¿Separados? Sí. Bueno. Ya, te puedes levantar. Ah. Ya te puedes levantar. Es que, es que no puedo. ¿Por qué? Me acabo de fregar la espalda otra vez, no puedo. ¿Una pastilla? Me quedé trabado, sí, 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 por favor. Vamos. Vamos. Gracias. ¡Claricita! 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 ¡Una prueba! ¡Claricita! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.